Se quedó, como no le quise entrar, eso me decía el patrón Cuando quieras te esperamos, tú eres hombre de valor Daban vueltas el modelo, y por cierto muy seguidas Los hombres de espada, me han entrado a la comunidad Los hombres por hacer dinero, han perdido hasta mi casa Ya se ve grande, jajaja Muy bien ¡Mucho, chico! ¡Mucho, chico! ¡No te han ido conmigo! ¡No te han ido conmigo! ¡No te han ido conmigo! ¡Ja, ja!